Bueno, al auto le pasó mucho, pero a mí no me pasó nada. Fue una maniobra normal, nada más que toqué un poco más el piano de lo que debía y se puso de costado. Y cuando agarré la leca empezó a dar muchas vueltas, pero la realidad es que no fue un golpe tan fuerte desde adentro. Por las vueltas que dio el auto disminuyó bastante la velocidad, o sea que no fue un golpe en seco y me fue a bajar caminando. La seguridad de los autos es increíble y agradecerle también sin duda a los médicos y a la gente de la categoría que me fueron a atender de inmediato. Gracias Javier, nos alegramos que estés bien. Gracias a ustedes, saludos.